Abre tu Biblia en Juan capítulo 19 Vamos a leer los últimos 12 versos de este capítulo Del verso 31 hasta el final Hoy terminamos este capítulo con la ayuda de Dios Juan 19 del verso 31 hasta el 42 Juan 19 verso 31 La palabra de Dios dice Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas Y fuesen quitados de allí Vinieron pues los soldados Y quebraron las piernas al primero Y asimismo al otro que había sido crucificado con él Más cuando llegaron a Jesús Como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua Y aquel que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura No será quebrado hueso suyo Y también otra escritura dice Mirarán al que traspasaron Después de todo esto José de Arimatea Que era discípulo de Jesús Pero secretamente por miedo de los judíos Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato se lo concedió Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús También Nicodemo El que antes había visitado a Jesús de noche Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes Como cien libras Tomaron pues el cuerpo de Jesús Y lo envolvieron en lienzos Como con especias aromáticas Según es costumbre sepultar entre los judíos Y en el lugar donde había sido crucificado Había un huerto Y en el huerto un sepulto nuevo En el cual aún no había sido puesto ninguno Allí pues por causa de la preparación De la pascua de los judíos Y porque aquel sepulcro estaba cerca Pusieron a Jesús Acompáñame en una oración Inclina tu rostro Padre Gracias porque nos permites acercarnos a ti Nos encomendamos a ti esta noche Agradeciéndote tanta gracia Tanto amor de tu parte Que nos permites Venir con toda la confianza Háblanos Señor Fortalece nuestra fe esta noche Te amamos En Jesús La iglesia dice Amén Bueno Por fin llegamos a la tercera parte de esta escena Si tienes ahí tus notas O si estás tomando notas En primer lugar Vimos que Jesús fue crucificado Y hablamos todo el detalle Acerca de la crucifixión de Jesús Después en segundo lugar Vimos que Jesús fue muerto Y analizamos y observamos En base al capítulo La muerte de Jesús Hoy vamos a ver En tercer y último punto De este capítulo Que Jesús es sepultado El título de hoy es Jesús es sepultado Ahora Hay dos grupos de personas Envueltas en la sepultura de Jesús En primer lugar Vamos a ver del verso 31 Hasta el 37 Están los romanos De hecho todo lo que vamos a ver Verso a verso Tiene que ver con los romanos El segundo grupo Es del verso 38 Hasta el 42 Que acabamos de leer Vamos a ver otro grupo Estos son los creyentes judíos En primer lugar Lo que hicieron los romanos En segundo lugar Lo que hicieron ahora Los creyentes judíos ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Tetelestai ¿Qué significa? Consumado es Dios Habla estas últimas palabras Jesucristo Dice pagado por completo Mi obra está terminada No hay nada más que añadir A la obra de Jesús Y con este clamor de conquistador Que veíamos hace apenas dos miércoles Que decía el pastor Spurgeon Él clama Y entonces dice la escritura Que entrega el espíritu Jesús entrega el espíritu Él da su vida No se la quitan Él la da Porque Él tiene poder Para darla Pero también tiene poder Para volverla a tomar Todo esto es un pequeño repaso De lo que vimos En la muerte de Jesús Pero ahora Va a comenzar un proceso Durante el tiempo De que Jesús está muerto Ahí mismo en la cruz De hecho Visto desde afuera Esta cruel Estaba destinada A lo peor de lo peor También lo vimos En el tema de la crucifixión Se acostumbraba a dejar Ahí a las víctimas Hasta que murieran Si recuerdas bien El tema de la crucifixión Era una muerte Por asfixia Y entonces En la posición Que tenían Los crucificados En algún punto Ellos iban a perder La fuerza Estaban lastimados Estaban perdiendo sangre Y lo que les quedaba Era Dejarse morir O asfixiarse Pero Aquí acabamos de ver En la lectura Y lo vamos a volver a pasar Acabamos de leer Que hay una premura De tiempo Porque a los judíos Les urge Después de matar a Dios Ir a la iglesia Les urge Cumplir El compromiso Religioso Para honrar A lo que ellos Piensan Que es Dios Esta ceguera espiritual En la cual se reflejan Muchos El día de hoy Entonces Vamos al verso 31 Vámonos Verso por verso De una manera Concreta Para terminar Este capítulo Verso 31 Entonces Los judíos Por cuanto era La preparación De la pascua A fin de que Los cuerpos No quedasen En la cruz En el día de reposo Pues aquel día de reposo Era de gran Solemnidad Rogaron a Pilato Que se le quebrasen Las piernas Y fuesen Quitados De allí ¿Quiénes son los que Tienen prisa? Los judíos Rápido Ya empieza el servicio Vámonos Mátenlos ¿No? O sea Quizá ahora lo vemos De lejos Y dicen Que ridículo O sea Como alguien Que ama a Dios Está deseando la muerte Bueno aquí está Y no solo es La muerte de cualquiera Ellos tienen prisa Pero Jesús Tiene todo el control Para tus notas Lo vimos El miércoles Antepasado Mateo 27 Solo anota esto Por si quieres después Reflexionar en esto En Mateo 27 Del 45 al 50 Mateo registra Que Jesús entrega El Espíritu En la hora novena En nuestra hora Son las 3 de la tarde ¿Ok? Jesús entrega Y muere A las 3 de la tarde Y de las 7 palabras De Jesús en la cruz Que también comentamos Un poco de esto Las últimas 3 O el último grupo De 3 palabras Que Jesús da Se dieron en un periodo Muy corto Realmente Jesús Ya está muriendo Y da estas palabras Que veremos Si Dios nos da la vida El próximo año Si las vamos a analizar Cada una En Semana Santa Ahora La razón Porque los judíos Piden que se les quiebre Las piernas A los crucificados Es porque Ellos ya van a perder El apoyo natural Entonces está la cruz Ellos están apoyando Con las piernas Y entonces Era todo un martirio Siquiera respirar Pero el momento Que van a venir Los romanos Ellos van a quebrar El apoyo natural Y que es lo que les sigue Asfixiarse y morir Por eso iba a ser Una muerte muy rápida En el momento Que ellos quiebran Las piernas Ellos van a morir Y entonces Tienen prisa Ahora Hablamos también Sobre la importancia De que estos soldados Se aseguraran Que el crucificado Tenía que morir Si el crucificado No moría Quienes pagaban Ellos con su vida Entonces Ellos no iban a fallar Y Aquí Vemos Que el verso 32 Acompáñame Dice Vinieron pues Los soldados O sea Piden que se les quiebren Las piernas Para que se mueran rápido Y puedan ir A celebrar la Pascua O prepararse para la Pascua Vienen los soldados Con una orden directa De Pilato Y quebraron las piernas Al primero Y así mismo Al otro Que había sido Crucificado con él Ahí va Uno muerto El otro muerto Verso 33 Más cuando llegaron a Jesús Que dice el texto Como le vieron ya muerto No le quebraron Las piernas Esto es interesante Porque a ellos Les fue dado una orden Quiebrale las piernas A los tres Reciben esta orden Y es asombroso Que no hayan cumplido Una orden directa Ellos son soldados Están entrenados A recibir órdenes Y cumplirlas Pero no hacen Lo que se les pide Que era quebrar Las piernas Y hacen lo que No se les pide Traspasan a Jesús Qué interesante Esto es asombroso Porque en esta desobediencia Cumplen Dos profecías Estos soldados Al desobedecer Una orden Directa De Pilato Cumplen dos profecías Del antiguo testamento Y me detengo Un momento Porque Muchas veces Pensamos que Dios No va a cumplir Su propósito De nosotros Porque ya hemos tomado Demasiadas malas decisiones No, ya se la puse Bien difícil A Jesús Dios va a cumplir Su palabra Contigo O sin tigo O a pesar de ti No lo estás viendo Dan una orden De Pilato Que quiebren las piernas Desobedecen Y eso hace que cumpla La voluntad de Dios Escrita Muchos años antes Y nos cuesta trabajo Pensar Que en el Embrollo De nuestras emociones Y malas decisiones Y dolor Y problemas Dios no va a cumplir Su obra Él lo va a hacer Porque el que Comenzó la obra en ti La va a terminar Este pasaje Te tiene que dar esperanza No por eso vas a decir Bueno, ahora voy a seguir Desobedeciendo A ver como Dios Le va a hacer Con mi desobediencia Pero te tiene que dar Esperanza Porque nos acercamos Un Dios bueno Que no entendemos Pero Él usa Todas las cosas Para su gloria Él transforma Nuestra tristeza En gozo Lo vimos hace Apenas algunos miércoles Algo que pareciera Totalmente imposible Dios hace Su obra Y entonces Estas dos profecías Cumplidas Estos soldados Entrenados en obedecer Que no obedecieron Verso 34 Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Que dice el texto Salió sangre Y agua Verso 35 El que lo vio Es Juan Está escribiendo Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y Él sabe Que dice la verdad Para que vosotros También creáis Este Evangelio Juan Fue escrito Para que creamos Nos reunimos Para seguir Escuchando el Evangelio Porque necesitamos creer Y necesitamos Que nuestra fe Sea cada día Purificada Porque estas cosas Sucedieron Verso 36 Para que se cumpliese La escritura No será Quebrado Hueso Suyo Verso 37 Y también otra escritura Dice Mirarán Al que Traspasaron ¿Cómo te explico esto? La palabra de Dios Por sus profetas En el Antiguo Testamento En esta desobediencia Cumplidas Y tú puedes decir Bueno ¿Cuál se cumplió? Quizá quieres tomar nota Éxodo 12 46 En ese momento En Éxodo Dios está ordenando Que el Cordero de Pascua O al Cordero de Pascua No se le rompería Ningún hueso Jesús es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Y Dios mismo Está preservando El Cordero Para que sus huesos No sean Rotos Dios Cumple Y también se cumple Otra escritura En el verso dice Mirarán Al que Traspasaron El profeta Zacarías En el capítulo 12 En el verso 10 Para tus notas Profetiza Y dice Y derramaré Sobre la casa De David Y sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y me mirarán A mí A quien traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo Unigénito Afligiéndose Por el como Quien se aflige Por el primogénito Apocalipsis 1 7 Más adelante También lo menciona Los que le traspasaron Mirarán Y harán Lamentación Jesús Traspasado Y la palabra De Dios Cumpliéndose Y en su afán Para asegurarse Que Jesús Estaba muerto Abren el costado De Jesús Con la lanza Que tienen ahí Y al instante Que dice la escritura Salió Sangre Y que más Agua Ahora tiene un gran significado Hace unos miércoles Habíamos hablado Sobre una condición Médica Para garantizar O probar Que Jesús murió Por asfixia Pero también tiene Un gran significado Que sea sangre Y agua Que salieron de su Costado Porque en primer lugar Prueba que Jesús Tenía un cuerpo real Recuerda que para entonces Cuando Juan está escribiendo Este evangelio Ya hay falsos maestros Diciendo Bueno si vino Jesús Pero no era humano Era una especie De fantasma Espíritu Y entonces Pues No murió en sí Porque no tenía Un cuerpo real Pero Juan está diciendo Y los domingos Andamos en primera De Juan 1 Y dice que lo que Oímos Y vimos Y palpamos La vida fue manifestada En Jesús Jesús tenía Un cuerpo Real Y entonces Su muerte fue Real Eso prueba Que haya salido Sangre Y agua Pero en segundo lugar La sangre siempre Habla acerca De nuestra Justificación Y también hablamos Sobre la justificación Y quiero recordarte Que es Justificación Es que Dios Nos rescata De nuestro cautiverio De nuestra esclavitud Paga el precio A precio A precio De sangre Tú y yo Libres Porque a veces Se nos olvida Queremos Empezar a pensar En cómo mejorar Nuestra vida Qué hacer Qué dejar de hacer Y nos vamos Y nos vamos Otra vez A las obras Y se nos olvida Que Dios Trata con el problema Del pecado De raíz Y a ti Y a mí Nos hace Libres De la esclavitud Del pecado Y esta Sangre Habla de Justificación Pero dice Sangre Y que más Agua El agua Habla de nuestra Santificación Tú y yo Somos justificados Por su sangre Pero también Somos santificados O purificados Por la palabra Cada día Que tú y yo Nos acercamos A la palabra Y leemos la palabra Dios nos está Limpiando Jesús se lo dijo Vosotros estáis Limpios Por la palabra Que os he hablado Por eso es la manera En que Dios Nos limpia Cada día Ahora La sangre Se encarga De quitar La culpa Del pecado Y el agua Se encarga De limpiar La mancha Del pecado Y entonces Es muy significativo El tema De la sangre Y del agua Toma nota Primera de Juan 5 Del 6 Al 8 Esto lo vamos A ver en domingo Pero tiene que ver La sangre Y el agua Porque Jesús Va a presentar Tres testigos El Espíritu El agua Y la sangre Este es Jesucristo Que vino Mediante agua Y sangre Estamos en Primera de Juan 5 6 Más adelante Dice El Espíritu Es el que da Testimonio Porque el Espíritu Es la verdad Porque tres son Los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son Uno Verso 8 De primera Y tres son Los que dan Testimonio En la tierra El Espíritu El agua Y que más La sangre Es que da Testimonio Y estos tres Concuerdan El pastor Warren Wiersbeek Comenta Que en eventos El Espíritu Se relaciona Con el Pentecostés Y va Venir el Espíritu Y llenar A los que estaban Reunidos Esperando En la promesa Del Espíritu Santo El agua Habla del bautismo Y la sangre Habla de la crucifixión ¿Sabes qué? En estos tres eventos En el Pentecostés En El bautismo Y en la crucifixión Dios deja claro Que Jesús Es quien dijo ser El Hijo de Dios Y necesitamos Regresar A esta verdad Dios Vino En carne Y andamos En final de año Se celebra la Navidad Recordamos el nacimiento De Jesucristo Y ahorita estamos Recordando Su muerte Y esta es una Excelente oportunidad Del año Para llevar A todos los que están Cerca de nosotros Familiares Y amigos A este árbol ¿No? La gente Adorna sus árboles De Navidad Y se ven muy bonitos Pero De repente Pide a Dios Que te dé oportunidades De hablarles de Un árbol En el cual fue Jesucristo Colgado Este se ve bien bonito Con regalos Con luces Con esferas Pero hazles La imagen De un árbol Rugoso Sin nada De glamour En donde El Hijo de Dios Fue colgado Que excelente oportunidad Estamos en estas épocas Y es cuando Necesitamos Tender esos puentes Con todas las personas Que no conocen De tanto amor De Dios Derramado En la cruz Por eso Hasta este verso Derrama Sangre y agua Los romanos Dijimos al inicio Que son dos grupos Primero eran los romanos Y después eran los Judíos Creyentes Ahora los romanos Van a dejar la escena Este espantoso Trabajo De muerte Y dolor Y Quiero también Hacer otro paréntesis Porque nos gusta Decir Ay si estos romanos Asesinos Estos judíos Que piden que se les Quiebre las piernas Y nos gusta Ver así Como ellos Son los malos Pero Tantas veces Tú y yo Nos debemos de ver En ellos En los romanos Y en los judíos Porque fue Nuestro pecado Lo que llevó A Jesús a la cruz Es algo personal Es aquí donde Nos desarma A todos Absolutamente Desarmados Porque nos Gusta ver El pecado De los demás Lo vemos Enorme Mira Mira lo que hizo Y mira como reacciona Y mira como habla Y todo el tiempo El ver el pecado De otra persona Pues es más fácil Pero Decimos Bueno Jesús murió Por el pecado Del mundo Y nos Despegamos De hacerlo Personal Pero pocas veces Lo relacionamos A Jesús murió Por lo que hice Esta mañana Por lo que hice Anoche Por lo que dije Hace rato Jesús murió Jesús murió Por mi pecado Y esto lo hace Personal Esto lo hace Directamente Personal Jesús murió Por mi Yo llevé A Jesús A la cruz Mi pecado Él pagó Y entonces Y entonces Es algo Directamente Que nos Relaciona Obtiene Una dimensión Distinta Y entonces Los soldados Van a dejar La escena Y ahora Vienen los Amigos De Jesús Nota Interesante Desde este Punto En adelante Según Vemos En los Registros De los Evangelios Ningún Ninguna Persona No creyente Vuelve a Tocar Físicamente El cuerpo De Jesús A partir De este Momento En el cual Fue Traspasado Que van a Entrar Los amigos De Jesús Nunca más Se registra Que un No creyente Tocara El cuerpo De Jesús Y Dios Va a preparar A dos Hombres De altísimo Rango Para que Preparen El cuerpo De Jesús Para sepultura Y le van a Preparar Una tumba Apropiada Quienes son Número uno José De Arimatea Y número dos Nicodemo Ahora Un discípulo Fue a Negar a Jesús Después Se colgó Cierto De los Doce Que tenía Cuántos Quedan Once Otro Está ahí Con la Madre de Jesús Y las Demás Mujeres Se está Presenciando Y nos Está Escribiendo Esto Cuántos Quedan Diez Y luego ¿Dónde Están? En otro Lado Jesús Les dijo Que se Fuera ¿Te acuerdas? Lo vimos Pero no Están Ahí Pero Jesús No solo Tiene Doce Discípulos Jesús Tiene Más Siervos Y Más Discípulos Y aquí Van a Salir Dos Muy Importante Porque el Trabajo De Preparar A Jesús Para Sepultura Y tumba Está Mucho Más De Película De Lo que Te Imaginas Y lo Vamos A ver En Este Momente O sea Los Romanos Quieren Deshacerse Del Cuerpo De Un Crucificado Ellos Ya Se acabaron El vino Ya Lo Mataron Y Pues Es Su Chamba Y Entonces Si venía Algún Familiar De Oye Pues Es Que Es Familiar Es Amigo Llévate El Cuerpo Por favor Porque Si no Va a Ir Aquí Al Basurero Pero Con El Cuerpo De Jesús No No se Lo Podían Entregar Así Era Una Muerte De Alto Perfil De Alto Impacto Dar El Cuerpo De Jesús A Una Persona Iba A Costar Muchísimo Trabajo Acompáñame Al Verso 38 Y Aquí Empieza La Película De Misión Imposible La Verdadera Esto Después De Todo Esto José De Arimatea Que Era Discípulo De Jesús Subraya Tu Biblia Pero Secretamente Por Miedo A Los Judíos Rogó A Quien A Pilato Ahora Marcos Dice Que Se Lo Rogó Osadamente O sea Aquí Hay Un Trabajo Pensado Y Calculado Con Pilato Para Pedirle El Cuerpo De Jesús Ahora Rogó A Pilato Que Le Permitiese Llevarse El Cuerpo De Jesús Siguiente Frase Dice Y Pilato Se Lo Concedió De Hecho En Marcos Pregunta Al Centurión Pilato Si Ya Está Muerto Se Sorprende Que Jesús Murió Tan Rápido Porque Recuerdas Que Las Crucifixiones Duraban Mucho Tiempo Para Que Ellos Murieran Se Sorprende Pero Le Da Y Lo Concede Entonces Vino Y Se Llevo El Cuerpo De Jesús Brevemente Que Sabemos De José De Arimatea Yo Te Voy A Dar Algunos Puntos Número Uno Era Rico Tenía Mucha Plata Tenía Muchos Recursos Mateo 27 57 Solo Nótalo Este Era Un Hombre De Muchos Recursos Y Ya Veo Algunos Ya Veo Señor Él Era Rico Úsame Como José De Arimatea Señor En Serio Está Seguro Porque Ahorita Va A Seguir Algo De José Arimatea No Es Nada Más Porque Si Era Rico Segundo Punto Era Un Miembro Noble Y Prominente Del Concilio De Los Judíos Esto Lo Vemos En Marcos 15 Pero Era De Esta Minoría Que Verdaderamente Estaba Orando Para Que Viniera El Mesías Es decir No Nada Más Decía No Si Un Día Va Venir El Mesías No Y Mientras Pues A ver Móchate Con el Negocio Del Templo Y A ver No 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 Él Estaba Ahí Tenía Recursos Pero Verdaderamente Oraba Lucas 23 Lo Describe Como Un Varón Bueno Y Justo Que No Había Consentido Con Los Hechos De Los Judíos Y Acabamos De Leer En Este Verso Que Era Disípulo De Quien De Jesús Ahora Junto Con Nicodemo Le Va A Dar Sepultura Decente A Jesús Ahora Lo Que Es Lo Que Hace José De Arimatea Es Digno De Investigación O Al Menos De Observación Porque Hay Muchas Preguntas ¿Por qué Tenía Una Tumba Tan Cerca Del Lugar De Ejecución Eres Rico Tienes Posición O Sea Si Si Era Para Él O Para Algún Familiar Tener Una Tumba Cerca De Donde Crucificaban Un Judío Piadoso Quería Ser Enterrado En La Santa Ciudad Pero Un Hombre Como José De Arimatea Podía Pedir Morir En Donde Sea Brinca Por Un Momento El Verso 41 De Juan Que Estamos Leyendo Y En el Lugar Que Había Sido Crucificado Había Un Huerto Otra Vez Siempre Hay Un Jardín Y En El Huerto Un Sepulcro Nuevo En El No Había Sido Bueno Si fuera El Lugar Que José De Arimatea Había Escogido Para Él Pues Algunos Comentaristas Dicen Y La Biblia Misma Lo Define Como Que Era Una Tumba De Él Pero Pues Imagina Los Familiares Llegar Y Escuchar Los Gritos De Los Crucificados Tan Cerca Para Una Persona Tan Prominente Como Él Un Poco Difícil Pero Mateo Lucas Y Juan Nos Dicen Que Ese Sepulcro Donde Ponen A Jesús Era Nuevo Y Mateo 27 60 Dice Que José Lo Puso En Su Sepulcro Nuevo Que Había Labrado En La Peña O sea No Era Nada Más Que Cabaran Un Hoyo Y Pusieron Muerto Había Que Trabajar Labrando Una Cámara En La Roca Eso No Lo Haces En Eso No Lo Haces Quizá En Una Semana Necesitas Trabajadores Necesitas El Terreno Necesitas Permisos Necesitas Muchas Cosas Y Estaba Labrado En La Peña Para Él O Lo Habrá Labrado Para Jesús No Sabemos Pero Es Un Trabajo Que Lleva Tiempo Y Los Permisos No Es Como Sacarlos En Aquí En Zaragoza En El Municipio Es El Imperio Romano Pero La Realidad Es Esta No Era Fácil Y Era Un Tema De Tiempo Esto De Sepultar A Jesús Iba A Requirir Una Preparación Y Dios Había Preparado A José De Are Matea Y A Nicodemo Regresa Al Verso 38 Dice El Verso 38 Era Disípulo De Jesús Pero Secretamente Por Miedo A Los Judíos La Palabra Secretamente En El Original En Griego ¿Saben Cómo Se Puede Leer Se Había Mantenido En Secreto Es decir En Otras Palabras José Se Había Mantenido En Secreto Era El Agente Secreto De Dios En El Sanedrín Porque Lo Podemos Ver Así Desde El Punto De Vista Humano Pues Eres Un Miedoso A ver ¿Por qué No te Identificas Con Jesús A ver ¿Por qué Tan Miedoso Que Te Gusta Tu Lugar En El Sanedrín Y Podemos Así ¿No? Luego Reaccionar Pero Desde El Punto De Vista Divino Dios Protegió A José Cuerpo De Jesús En El Momento De Su Muerte Que Manera Tan Asombrosa Verso 39 También Nicodemo Dos Hombres El Que Antes Había Visitado A Jesús De Noche Que Por Cierto Es Uno De Mis Pasajes Favoritos En Juan Capítulo 3 Vino Trayendo Un Compuesto De Mirra Y De Aloe Como Cien Libra Libras Es decir Más De Treinta Kilos De Material De Preparación Para El Cuerpo De Jesús Las Mejores Especias Lo Mejor Para El Señor No Sales Antes De La Pascua Al Oxxo A Comprar Mirra Treinta Kilos Lo Había Comprado Con Anticipación Se Había Preparado Había Comprado Y Había Visto Antes De Esta Escena Verso Cuarenta Tomaron Pues El Cuerpo De Jesús Y Lo Envolvieron En Lienzos Con Como Especias Aromáticas Según Es Costumbre Sepultar Entre Los Judíos ¿Recuerdas a Nicodemo? El Maestro De Israel Su Primera Confusión O sea Su Confusión Inicial De De Llegar Con Jesús Y Hacerle Preguntas Una Confesión Abierta Porque En El Momento Que Nicodemo Se Va Identificar Con Hasta Ese Momento José Nicodemo Sin Miedo Vienen A la Luz Y Públicamente Se Identifican Con Cristo Ahora Si es El Momento ¿En Dónde Estás En Este Momento En Tu Vida Identificado Con Cristo Sigues De Agente Secreto La Gente Ya Sabe Que Eres Cristiano Que ¿Cómo Es Esta Relación Porque Ellos No Estaban Nada Más Por Guardar Su Imagen Ya Vimos Que Dios Los Había Preparado Para Ese Momento Crucial ¿Saben Lo Que Pasaría Si José De Arimatea Y Nicodemo Tocaban El Cuerpo Muerto De Jesús Inmediatamente Se Desacreditaban Para Participar En La Pascua Dos Miembros Del Concilio De Alto Rango Maestros Tocando A Un Muerto Pero La Realidad Automáticamente Aunque Se Desacreditan Para Tomar La Pascua Que Importa Habían Encontrado Al Cordero De Dios Y esto Nos Empieza A Dar Vueltas Porque Pierden No La Religión Por Encontrar Relación Y Comienza Este Perder Y Morir A Mismo Por Llegar Y Conocer A Dios Bueno Esto es Algo Bien Personal Pero Siempre He Pensado Que En El Cielo Va A Haber Como Un Cine 4D Señor Me Enseñas Esta Escena Me Dejas Ver Tu Muerte Y Tu Resurrección Me Dejas Ver No Esta Escena Me Cautiva Es De Las Que Más Me Cautiva Porque No Está Escrita Estamos Leyendo Lo Lo Hecho Lo Que Registra Juan Pero Al Leer Esto Queda Implícitamente Que José Dar Mate Nicodemo Se Habían Preparado Como Si Fueran Agentes Secretos Habían Estado Viendo Es Evidente Que Habían Planeado Al Segundo Las Actividades Del Calvario Lo Tenían Completamente Calculado Esta Es La Mejor Película De Misión Imposible Porque Nadie Sabe Ya Tenían Indicios De Que Nicodemo Como Que Había Defendido A Jesús En El Capítulo 7 De Juan Pero No De José De Arimatea No Sé Exactamente Cuando Sucede Pero Nicodemo Era Fariseo Y Nicodemo También Era Miembro Del Sanedrín Y A Diferencia De Los 12 El Caso Particular De Ellos Dios Los Puso En Lugares De Mucha Influencia Y Poder Y Saben Algo Acompáñame Isaías 55 Abre Tu Biblia Bueno Si Ya La Tienes Abierta Deja Una Marca En Juan 19 Y Veas Isaías 53 Por Por un momento Imagina Que Eres Nicodemo Y José De Arimatea Orando Porque El Mesías Venga Es un Tiempo De Opresión De Los Romanos Y Hasta El Día De Hoy Los Judíos Que No Han Creído En Jesús Como El Mesías Se Siguen Haciendo La Misma Pregunta Que Quizá Nicodemo Y José De Arimatea Se Hacen En Ese Tiempo Como Un Mesías Sufriente Y Un Reinante Como O sea No entiendo Yo sé Que el Mesías Venía A Liberarnos De Los Romanos Pero Acá Hablando De Alguien Que Sufre Y Les Causa Cortocircuito Hasta El Día De Hoy Hasta El Día De Hoy Isaías 53 Es Como Que Significa Esto Pues Hoy lo Puedes Leer Conmigo Versículo 3 Isaías 53 Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Experimentado En Quebranto Y Como Que Escondimos De El El Rostro Fue Menospreciado Y Que Dice No Lo Estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le tuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Mas El Herido Fue Por Mis Rebeliones Molido Por Mis Pecados Nosotros Curados Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Angustiado Él Y Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Como Oveja Delante De Sus Trasquiladores Enmudeció No Abrió Su Boca Por Cárcel Y Por Juicio Fue Quitado Y Su Generación ¿Quién La Contará? Porque Cortado De La Tierra De Los Fue Cortado De La Tierra De Los Vivientes Y Por La Rebelión De Mi Pueblo Fue Herido Se Dispuso Con Los Impíos Su Sepultura Mas Con Los Ricos Fue En Su Muerte Y Aunque Nunca Hizo Maldad Ni Hubo Engaño En Su Boca Con Todo Esto Jehová Quiso Quebrantarlo Sujetándole A Padecimiento Cuando Haya Puesto Su Vida En Expiación Por El Pecado Verá Linaje Vivirá Por Largos Días Y La Voluntad De Jehová Será En Su Mano Prosperada Verá El Fruto De Su Aflicción De La Aflicción De Su Alma Y Quedará Satisfecho Por Su Con Con Justificará Mi Siervo Justo A Muchos Y Llevará Las Grandes Y Con Los Fuertes Repartirá Despojos Por Cuanto De Conmigo Derramó Su Vida Hasta La Muerte Y Fue Contado Con Los Pecadores Habiendo El Llevado El Pecado De Muchos Llorado Por Los Transgresores Lo vimos Verso A Verso El Último Mes De hecho Es Así Mientras Lo Leíamos Venía La Mente Enmudeció Azotado Y Entonces Nicodemo Si está registrado Y puedes tomar nota En Juan 7 50 Nicodemo Defiende a Jesús Y se burlan de él Y le dicen ¿Eres tú Galileo? Escudriña Y ve que de Galilea Nunca se ha levantado Profeta Pues ¿Qué crees que hizo Nicodemo? Va Voy a escudriñar Voy a leer Voy a investigar Ya vi sus señales Ya vi sus prodigios Voy a escudriñar Voy a hacer preguntas Hizo su tarea Lo que los otros No querían hacer Porque tenían su religión Él quería una Relación Y en algún punto No sé exactamente Cual La Biblia no nos lo dice Dios Ilumina Nicodemo Dios ilumina José de Arimatea Y creen y dicen Isaías 53 Es Jesús Jesús es el Cordero de Dios Pero Jesús es el Mesías Y es el Mesías Sufriente Y ha venido a morir Para después Venir a reinar Y piensan en Pedro Quizá Y en Juan Y en Jacobo Y dicen Bueno los discípulos Ya tienen su labor Con Jesús Se ven a los ojos Nicodemo y José Nosotros tenemos Nuestra labor Dios nos puso aquí Para preparar su muerte ¿Quién más va a poderle Conseguir un lugar Al maestro? Los demás Ya se corrieron No sé dónde estaba Exactamente en el tiempo Pero ellos dos Se ven y dicen Vamos a trabajar Vamos a planear Vamos a orar Vamos a meditar Vamos a pensar Que nos cueste Nuestra vida Y nuestra comodidad Y nuestra posición Va a estar en riesgo Pero ¿Sabes algo? Para esto nacimos ¿Te imaginas Por este momento? José consigue la tumba Comienza a hacer lo necesario Nicodemo compra Estas 100 libras De compuesto de mirras Y de aloes Y se preparan Deben de estar listos Recién Jesús dice Consumado es Tetelestai Y José Ya está pidiendo El cuerpo A Pilato Un día como ese ¿No? Piensa por un momento Acaba de pasar Pilato Toda una Casi revuelta De judíos Le están gritando Yo creo que lo que menos Quiere es ver a alguien ¿No? Y Pilato está Como un político Literalmente Está en su Palacio ¿Cómo podías llegar a Pilato? José de Remete llegó Y no solo llegó Y le dio audiencia Le pidió El cuerpo de Jesús El evento Del año Del momento Era lo más importante Políticamente Legalmente En todos los aspectos Y se lo va ¿Te das cuenta? Dios había preparado A José de Arimatea No sé qué relación Tenía con Pilato Pero le da El cuerpo de Jesús Y tú te preguntas Hoy ¿Qué estás haciendo En tu trabajo? En la familia En la colonia En la universidad Y dices Y bueno Yo aquí ¿Qué onda? ¿Piensas por un momento? Esta idea Que Dios Te ha llamado A ser luz Y sal Y él no se equivocó Hay algún punto Que Dios Quiere hacer En tu vida Primero Y a través De tu vida En donde estás Para salvación De los que están Alrededor Tuyo José Está en esta posición De pedirlo Y con osadía Lo pide Y se lo dan ¿Qué recursos Tiene José de Arimatea? Los que sean Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Entonces ¿Te das cuenta Que no es el rico en sí? Tú y yo somos Mayordomos Y lo que ha sido Puesto en tu mano Es para La gloria De Dios José pidiendo El cuerpo Nicodemo Cuidando el cuerpo Habrán estado Ahí a la vuelta Sentados Esperando a que muera Jesús No sabemos Pero estaban listos Jesús dice Consumado es Y ellos responden Responden rápidamente Ejecutan Llenos del Señor Había Muchas Profecías Mesiánicas Ambos eran Estudiosos Leían Y las vieron Cumplidas en Jesús Se acercaron Oyeron al Señor Fueron transformados Les fue dada fe Y fueron usados Me dejas preguntarte No quieres ser usado Por Cristo No quieres que tu vida Sea un vaso Para el Señor No quieres que tu vida Y tus manos Sean usadas Por el Señor Y tu boca Y tus pies Usadas por el Señor Privilegio Respondieron Porque ya no vivían ellos Ellos Totalmente se identificaron Con Cristo Así tú y yo Jesús dice pagado Por completo Hay que responder Cierra tus ojos Vamos ahora Y hoy Dios Nos ha enseñado Que así como José de Arimatea Y Nicodemo Respondieron Podemos responder ¿A dónde iremos Si sólo tú Tienes palabras De vida eterna? ¿Qué te ha dado Dios? Piensa en un momento ¿Dónde te ha puesto Dios Para que funciones? Quizá también te está Cambiando de lugar Pero cuando lo vemos En función de Recursos Cuánto gano Cuánto tengo Si soy feliz Entonces perdemos De vista todo Dios Te quiere transformar Imprimir su imagen En ti Para que puedas Reflejar En los demás Cuánto Dios Te ama ¿Dónde? ¿En qué familia Dios te ha puesto Para que los ames Los cuides Los consueles Con la palabra De Dios? El enemigo vino A matar A robar Y a destruir A robar Estos tiempos De comunión Con Dios Para que Dejes de funcionar Como Dios Quiere Pero Jesús Vino a darnos Vida Y vida En abundancia Se trata De Cristo Por eso En tus propias Palabras Ven a él Y dile Dios No quiero Pasar Una vida Sin sentido Sin crecimiento Sin fruto Sin funcionar Límpiame Límpiame Señor Úsame Señor Padre Venimos ante ti Dándote gracias Por tu muerte Porque pagaste Por completo Nuestra deuda Y tantas veces Lo recibimos Como Con alegría Pero vienen Los afanes De este mundo Y los deleites Y perdemos de vista Y viene el pecado Y no confesamos Y comienza Este letargo Dios Sálvanos Hoy confesamos Nuestro pecado Y queremos alcanzar Misericordia Y tu palabra Dice que tu sangre Nos limpia De todo pecado Queremos funcionar Para tu gloria Señor Nunca para Que brillemos Para que la gente Se fije en nosotros Sino porque tú Mereces Toda la gloria Gracias por tu palabra Señor Llénanos con tu Santo Espíritu Límpianos Con tu palabra Santifícanos En tu verdad Y llénanos Cada día En Cristo Jesús Amén